Augusto Grodin, París 1840, Meudon 1917 y Alberto Giacometti, Borgonovo, Suiza 1901, Coira, Suiza, 1966. Jamás se conocieron. De hecho, cuando Giacometti llegó a París en 1922, Rodin ya llevaba cinco años muerto. Sin embargo, a través de sus trayectorias artísticas, podemos ser testigos de un interesante diálogo entre ambos, con muchos puntos en común y también con algunas diferencias. Algo inevitable en dos artistas tan libres, a los que les separa más de una generación. La exposición, comisariada por Caterine Tseviloz, Caterine Gremier y Hugo Daniel, ha sido posible gracias a la generosidad del Museo Rodin de París y a la Fundación Giacometti, también de París. A través de cerca de 200 obras, Rodin Giacometti muestra cómo ambos creadores hallaron en sus respectivas épocas modos de aproximarse a la figura que reflejaban una visión nueva, personal, pero engarzada en su tiempo. En Godin, el del mundo anterior a la guerra. En Giacometti, el de entreguerras. Y el inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Más allá de algunos aspectos puramente formales que comparten ambos artistas, como puede ser el uso de la materia y la acentuación del modelado, la preocupación por el pedestal y el gusto por el fragmento o la deformación. El diálogo que se establece entre ellos va mucho más allá. Rodin es uno de los primeros escultores considerado moderno, por su capacidad para reflejar, primero a través de la expresividad del rostro y el gesto, con el paso de los años, centrándose en lo esencial. Conceptos universales, como angustia, dolor, inquietud, miedo o ira. También es este uno de los rasgos fundamentales de la obra de Giacometti. Sus obras posteriores a la guerra. Esas figuras alargadas y frágiles, inmóviles, a las que Jean Grenet denominaba los guardianes de los muertos. Expresan, despojándose del accesorio, toda la complejidad de la existencia humana. En esta muestra se desvela no sólo los vasos comunicantes entre el artista francés y el artista suizo, sino las obsesiones comunes y las diferentes búsquedas artísticas, con una misma raíz, la figura humana como eje de todas las cosas, sus conflictos y sus incógnitas. Rodin parecía una obra extraída de algún mármol desbastado por Rodin. Giacometti era seco, como una de las figuras que él mismo modeló, con temblor gatuno. Nunca se encontraron. El francés murió en 1917 y el suizo nació en 1901, pero entre ambos se estableció una corriente alterna. Giacometti fue un joven entusiasta de la obra del maestro, un aprendiz de escultor, fascinado por el arte abrupto de aquel sujeto. Esas pasiones de primera hora suelen dejar un rastro que permanece a lo largo de la vida, por más que uno intente rechazar lo. Giacometti se apartó de aquel fervor cuando empezó a buscar su sitio en la escultura, su lugar propio, sus iniciales estéticas, su pabellón de silencio. Escogió otras rutas, Zajkine, Lipchitz y Logons. Cruzó a la zona de alto voltaje del surrealismo. Ejerció allí la modernidad, con las manos volcadas hacia lo simbólico. Y una vez cumplida la expedición que lo confeccionó, como quería, volvió los ojos a la obra de Rodin, más sabio y mejor acondicionado, para bucear en aquel mar impetuoso, que partió en dos el arte de un tiempo aún por hacer. Giacometti fue trajinando formas y materiales de la figuración a la abstracción, hasta llegar a la metafísica crispada de sus hierros, el lugar callado de una escultura esencial, que conmueve por su ancha soledad, por el asombro de un movimiento tan quieto. En Giacometti está concentrado el desconcierto y el daño que acumuló una Europa devastada tras la Segunda Guerra Mundial. Y es en ese tiempo de desengaños cuando regresa a Rodin, a la expresividad de unas pasiones que él había descartado como materia, pero no negaba. La figura humana era el eje de los dos artistas, sometidos a unas descargas emocionales de muy distinto calibre, aunque cómplices en la imposibilidad de dibujar o modelar sólo lo que ven, y sin embargo es lo que intentan hacer. A lo largo del tiempo, Giacometti realizó dibujos y esquemas en los catálogos del francés, de los que nunca se deshizo. El hombre que marcha es una pieza de Rodin, que obsesivamente adoptó Giacometti. Uno buscó la potencia, el movimiento, el apetito, la sensualidad. El otro, un gesto moral, un cuestionamiento de todo lo que hasta entonces eran valores inmutables. La manera de enfrentarse a la materia era también distinta, pero el modo en que se exponían a la exploración de lo humano podía ir por sendas paralelas, uno desde el exceso, el otro desde la concentración. El talento de Rodin, que hacía su obra en un ruidoso caserón a las afueras de París, anulaba el que pudiera tener cualquiera de sus discípulos. A la más reveladora de aquellas jóvenes, Camille Claudel, la devoró hasta convertirla en un ser atormentado. Que acabó martilleando sus propias piezas y ocupando un cuerpo deshabitado de vida en el manicomio de Mondebergs en 1943. Algunas de las mejores esculturas del maestro francés tienen el pulso de Camille. Giacometti, al contrario, trabajaba solo en un pequeño galpón, con un pálido rebaño de yesos, algunos libros dispuestos por cualquier página, un chubesqui que no calentaba, la pava de un cigarro apagado en los labios y sumergido en un silencio de piedra. Fue otro de los puntos en común, la incorporación del plinto como parte de la obra, la elevación. Estos dos hombres eran de temperamento opuesto, de convulsiones distintas, pero irremediablemente vinculados por esa batalla íntima, más cerca de la voluntad de cifrar el mundo en un gesto que dure más que la vida. La exposición reúne moldes, maquetas, piezas terminadas, apuntes, dibujos, fotografías. El retrato es otro de sus vasos comunicantes, por ejemplo los de la japonesa Anako, tema al que Rodin dedicó 58 esculturas, o los del hermano de Giacometti, Diego, o la modelo Rita Weyfer, que posaban casi diariamente en su estudio, donde el suizo se encerraba atizando una idea terca, captar lo verdadero. El accidente, lo azaroso, lo fragmentario incluso, es parte de una misma exploración en los dos artistas. No se trata de embellecer lo que se ve, sino de asestar vida nueva a lo que se sospecha. Que cada nueva obra sea un acontecimiento, que se pueda apreciar la costura, el embés, la imperfección, la huella de la yema, la incisión de la uña, la existencia. Rodin trabajaba sus piezas con un ademán de despecho. De rabia, Giacometti con un afán de llegar hasta el último gramo de la existencia, despojando la figura de todo el accesorio, hasta hacerla hilo de nadie. Auguste Rodin y Alberto Giacometti están más allá del diálogo, y más acá de la complicidad. Son dos seres dotados de una misma sed, que no derrota el agua, cada cual a su modo, explorando una nueva profundidad y un vértigo. Esta es una exposición sobre un maestro de la escultura moderna, Rodin, y sobre la huella y la posible continuidad de su obra en la de otro artista clave del siglo XX, Alberto Giacometti, una conexión que queda permanente ya en la elección de sus áreas de expresión. El suizo cultivó la escultura y la pintura. Fue también un experto dibujante. Práctica esta última que comparte con Rodin. ¡Gracias! 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 Durante las vanguardias, fueron muchos los escultores que se centraron en desarrollar su propio lenguaje, muy alejado del de Rodin, al que consideraban demasiado tradicional. Giacometti recoge muchas de las características de la escultura del gran artista francés, el interés compartido por el fragmento, el modelado y el trabajo de la materia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!